Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Red Woman, podcast presentado por Tricot, en el que vamos a estar hablando con grandes deportistas nacionales, las mejores exponentes en sus distintas disciplinas y categorías, sobre su vida personal, su vida deportiva y varias cosas más. Mi nombre es Geraldine Molina y estoy en este programa con Ángela González. Red Woman es el podcast que realizamos Red Goal y Woman for Sport, la plataforma de nivel mundial que busca visibilizar a las mujeres y mejorar todas sus oportunidades deportivas. Red Woman es presentado por Tricot. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Goal. Hoy día tenemos una tremenda invitada, una referente en motociclismo de nuestro país, Tania González. Bienvenida. Muchas gracias, la verdad que muy contenta de estar acá y poder compartir un buen momento junto a ustedes. Tania, bueno, primero que todo agradecerte también por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Para los que no saben, Tania viene de Curicó, de hecho, viene llegando de Curicó directamente a la grabación. Pero yo quiero partir hablando un poquito de cómo llegaste al deporte. ¿Cómo las motos? ¿Por qué las motos? ¿Cómo llegaste al motociclismo? ¿Por qué motocross? ¿Por qué enduro? Cuéntame un poquito más de eso. Bueno, las motos siempre fue algo que hubo en mi casa. Mi papá fanático de las motos. Entonces yo era de Licantén, que es un pueblo que está en la séptima región y siempre llegaban amigos en moto. Entonces fue algo que desde que yo nací prácticamente fue algo que vi. El deporte en general, yo creo que a la mayoría de los deportistas nos pasa que nos gusta mucho, mucho deporte. Ciclismo, atletismo, fútbol, practicaba muchos deportes. Pero la moto era algo distinto, algo que me llenaba, que yo disfrutaba, que me desconectaba. Y ahí fui descubriendo el motociclismo en general. Partí en motocross, que es como un circuito con salto, como más competitivo. Y luego empecé a conocer como las otras ramas del motociclismo, como la velocidad, el enduro. Pero en general lo que sea motociclismo a mí me llena. Tico, pero ¿cómo fue pasar un poco de moto o medio de transporte a moto herramienta deportiva? Mira, la verdad partí andando en bici. Siempre me gustó mucho saltar, como los deportes extremos. Y tengo un hermano mayor al cual le regalaron una moto. Y él anduvo un par de veces y me subía a mí como juego. Yo creo que nunca imaginaron mis papás y mi hermano que era algo que a mí me iba a gustar. Y dentro de eso yo empecé a practicar igual muchos deportes. O sea, como te decía, ciclismo, atletismo, fútbol. Y llegó un momento que yo empecé a ver carreras de moto, veía a otros niños competir. Y yo les dije, papá, yo quiero estar ahí, yo les puedo ganar. Esa fue mi frase. Y en ese momento yo a ellos les pedí que yo quería hacer motociclismo y quería competir. Fue algo innato. ¿Y cómo vieron eso? Porque en verdad también es un deporte que por mucho tiempo se decía un poco un deporte más de hombre. ¿Y cómo fue entrar una mujer y abrirse camino y tener triunfo y efectivamente empezar a ganarle a los hombres? Lo decidí que estabas de decir, ¿qué les puedo ganar? Y decir, bueno, les gané. Sí, bueno, yo creo que en ese momento uno no piensa tampoco a lo que puede llegar. Y yo tampoco pensaba en lo difícil que iba a ser insertarme en ese mundo. El principio, claro, yo lo disfrutaba. De hecho, como anécdota, yo cantaba arriba de la moto en mis primeras competencias. Y cuando ya fui creciendo, más o menos a la edad de 10 años o 12 años, empecé a darme cuenta de la rivalidad que había. O sea, cómo una mujer les puede estar ganando a un hombre. Y ahí yo empecé a notar ciertas cosas. Por ejemplo, dentro de la pista muchas veces me votaron, pasaban por arriba mío. Los papás decían, oye, ¿cómo te puede estar ganando esta niña? Obviamente, con palabras que no vamos a decir aquí. Obvio, de una manera más... Y en ese momento, claro, fue una etapa muy dura, pero yo seguía ahí. Para mí era mi pasión. Mi mamá siempre me decía, no, hácelo por ti, disfruta, no te preocupes de esto. Y al final así me fue dando resultados y nos fuimos abriendo camino también. Eso te iba a preguntar, pero yo creo que en estos caminos, cuando uno va a la ronda, uno abre camino en algún deporte o en algo. En la vida, al final. En la vida, qué bueno sentir ese apoyo, esa mamá que te pone la mano en el hombro. Pero vos dale, no te preocupes, que los demás digan lo que digan. Tú tira el palante, vamos, vamos, vamos. Qué suerte es eso, no sé, haber tenido a alguien tan cercano como tu mamá, como tus papás, que te estuvieron ahí como animando. Sí, o sea, mi mamá yo creo que en ese proceso fue fundamental, porque yo muchas veces no entendía o llegaba llorando, pero mamá, ¿por qué? Y mi mamá me decía, no, vamos, sigamos. Igual llegó una etapa en que ella ya tenía miedo, porque yo tenía que subir de cilindrada y la competencia era demasiado agresiva. Pero yo también estaba ahí, o sea, yo le decía a mamá, no, sigo, puedo, yo quiero seguir. Y ella estaba ahí detrás apoyándome y tratando de mantenerme fuerte dentro de ese ambiente. O sea, al final quizás era un miedo, por ejemplo, en este caso puntual que nos estás contando, más que solamente el hecho de que eres mujer compitiendo, sino el hecho de subir de cilindrada puede que sea más peligroso para la persona. Claro, sí, o sea, de subir de cilindrada, aparte entre moto más grande, los niños más grandes y también más agresivos, o sea, tal cual les digo, o sea, una mujer no podía ganar dentro de una pista a un hombre. Sí, pues, o sea, y aparte igual, o sea, es más rudo. La moto en sí es una competencia ruda y de hecho con la hiera te querían juntar un poco. Te ha tocado viajar, son etapas largas, el enduro, etcétera. ¿Qué se vive? O sea, como que para nosotros es súper importante que tú nos humanicies un poco la competencia, estas jornadas largas de competencia, te da susto, te da miedo, te angustia, o está ahí mucha adrenalina. ¿Cómo se vive toda una jornada que creo yo que la cabeza es fundamental? Porque me imagino que en estas cosas tan largas no son en el fondo 100 metros planos, que uno como que, ¿cachai? Sino que es tan largo que tenés que estar trabajando físicamente y también mentalmente. Claro, por ejemplo, el enduro que en este momento es mi especialidad, pueden ser carreras de 4 hasta 8 horas. Entonces, claro, la mente la verdad juega un rol fundamental. Siempre, a pesar de que son muchas horas, a veces cuesta mantenerse enfocado, pero yo trabajo mucho mi cabeza. O sea, estoy con psicólogo deportivo, con Alex, nos enfocamos mucho en el objetivo, en lo que queremos lograr por carrera, pero siempre llega un momento en que vais arriba de la moto y es como, no puedo, o sea, estoy cansada. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que estar listos y decir, no, vamos, se puede. Y lo entretenido del enduro, eso, o sea que uno se desafía, estás desafiando la naturaleza y te lleva a ti misma a vencer tus propios límites. Oye, y... Qué importante esto, como de, al final, dejar el mensaje que es muy importante trabajar con psicólogo deportivo. O sea, muchos deportistas no lo hacen. En muchas disciplinas no se estila hacerlo. Trabajas con equipo. Sí, o sea, tener el equipo como completo al final, multidisciplinario, porque al final no solamente es importante la nutrición, no solamente es importante tener un buen PF, tener una buena rutina de gimnasio, tener una buena rutina de entrenar en moto, en tu caso. También es importante trabajar la cabeza. Sí, y yo creo, me da la sensación, Tania, al ser mujer en esto, también porque, y uno sentimentalmente, y eso está claro, es distinta y para bien o para mal, en el sentido de que los hombres realmente son mucho más enfocados, pero las mujeres también logran sacar el sentimiento necesario frente a la acción o a la adversidad que se, o al momento que se está viviendo, se entiende, ¿no? Entonces yo creo que, ¿tú veías ahí un pro de la mujer en la moto en estas carreras tan, tan largas? Sí, mira, netamente yo creo que tenemos algo muy positivo las mujeres que creo que muchas veces sacamos ventaja de eso, es que somos como más ordenadas, por así decirlo. O sea, nosotras tenemos una estrategia, no arriesgamos más de lo que nos podemos dar y eso en el motociclismo, o sea, en lo personal yo siento que me ayuda demasiado, o sea, no pasar mi límite, tener mi estrategia, cuidar mi físico, cuidar mi mente, creo que en comparación a los hombres tenemos una ventaja porque yo veo a muchos hombres en las motos, obviamente hay muchos que andan muy bien, pero siempre los veo al límite y eso que hace, o sea, comete errores, te caes y así las carreras no, prácticamente no se ganan. Claro, en el fondo los hombres tengo terminada, tengo terminada, tengo terminada la carrera y en el fondo y eso de repente juega. Pero vamos paso a paso al final. Claro, y con eso terminas esa, pero después hay cuatro que no vas a poder estar, o sea, como que. Claro, nosotros siempre vamos como, por así decirlo, un paso más adelante. Como mirando un poco a largo plazo y como también en el enduro se juega mucho por etapas, o sea, en el fondo una competencia, la siguiente otra, o en el fondo dos etapas, tres etapas distintas en un mismo fin de semana, etc. Pero cómo es eso de que de repente te tenés que retirar, que hay una etapa que la moto no dio, como también me parece que aparte acá es como, no es la natación, que tú terminás, pero eres tú misma, o sea, es tu cuerpo, tu máquina, se entiende, ¿no? Acá eres, ¿cuánta tiene importancia la moto, cuánta tiene importancia la Tania, se entiende, ¿no? Como el porcentaje al final, como que al final sí o sí no es 100% tu cuerpo solamente. Claro, yo creo que 50 y 50, o sea, es muy importante la preparación de la moto, que siempre vaya al 100 en todo sentido, o sea, preocuparse mucho de la mantención, de que esté todo perfecto, y así también tiene que estar todo perfecto en mí, o sea, tratar de no tener lesiones, de ir bien físicamente, bien mentalmente, porque igual, por ejemplo, cuando le pasa algo a la moto, claro, es frustrante, pero cuando falla por algo personal, yo encuentro que eso ya para mí es demasiado frustrante, o sea, claro, la moto es un fierro, puede fallar, está esa probabilidad, pero cuando hay algo de uno, yo encuentro que sí o sí, como que te venís un poquito abajo. Es difícil igual como al final tener que, nunca dependes 100% de ti, entonces al final, como da lo mismo que tú puedas estar al 100, porque al final igual no dependes 100% de ti, y por más que uno sepa que la moto puede fallar, porque al final, obvio, es un objeto, o sea, todo puede pasar, pero qué difícil igual, como conciliar esa dualidad, porque al final no solamente eres tú, sino que también... Claro, de hecho, como también entrenosa, que lo he contado súper poco en realidad, tuve un momento muy difícil en mi carrera, y no fue hace mucho, yo diría que más o menos un autoaño, donde fui a participar a un mundial, y me falló la moto, o sea, imagínense, toda mi preparación en base a eso, todos mis recursos en eso, ir a participar y me falló la moto, o sea, yo me vine completamente abajo, me pasó lo mismo con un latinoamericano acá en Chile, que yo estaba, yo diría que es mi mejor momento, y me falla la moto, entonces, pasé yo creo que unos dos o tres meses, así, malo, muy frustrada, triste, que lloraba yo creo todos los días, pero también tenía que entender que así es esto. Qué complicado. Sí, y cuando tú viajas ahí, en el fondo, tú has rentado y moto, cuando te toca estar fuera de Chile en la competencia. Sí, me toca rentar moto, porque la verdad, llevar una moto desde acá, ya sea en avión o en barco, que lo hicimos en años anteriores, es muy, muy complicado. Aparte de complicado, por ejemplo, por los tramos, el tema de la aduana, de desarmar la moto, de botar los líquidos, también es demasiado caro, conviene mucho más a rentar moto en el país. Claro, es demasiado, demasiado caro, todo lo que conlleva, y ahora, en los aspectos deportivos, cuáles son tus metas, al corto y también al largo plazo. Mira, en este momento, toda mi preparación está en el Mundial de Enduro en Argentina, que son seis días de carrera. Estoy haciendo mi participación en el Nacional de Enduro Film, el Nacional de Motocross, pero todo esto enfocado netamente en el Mundial. Quiero llegar en mi mejor forma, en mi mejor momento, ojalá llegar a tener algún resultado histórico para Chile, y todo este año está siendo pensado en eso. ¿El Mundial cuándo es? En noviembre. En noviembre. ¿Ahí viajas con tu moto? Sí, por suerte. O sea, eso es un plus. Sí, netamente, un plus, una ventaja. También el que sea en Argentina da un poquito más de confianza, que los terrenos son más parecidos. El ya estar con mi moto me da mucho más tranquilidad. Y el poder también poder contar con mi equipo de trabajo, como decían ustedes, mi equipo multidisciplinario, que para mí es súper importante. Así que creo que es el momento para poder hacer las cosas bien, para poder prepararme bien y hacer un resultado muy bueno para Chile. Oye, tú hablaste de los terrenos. ¿Cuál es tu terreno como que te sentís más, me imagino, hay todo tipo de terrenos que uno puede andar y en las competencias te toca todo tipo de etapas. ¿Cuál es el que te sentís más segura? ¿Cuál es como tu regalón? Sí, me gustan mucho los trazados como con arena. Sí, arena y como esa mezcla de tierra, arena como sin piedra, ojalá. Creo que ese es como mi terreno perfecto. ¿Eso sería como más desierto, o sea, más norte de Chile? Como más central en realidad. Como por ejemplo donde vivo yo, los terrenos son así como entre medio arenoso, tierroso, como tierrita de hoja. Así, ese para mí es el grip perfecto. Obviamente muchas veces nos toca en esas condiciones. Normalmente toca con piedras, terreno seco, pero sería ideal correr con ese grip perfecto, la verdad. Oye, y tú hayas hablado también harto de tu ciudad natal, de Lincantén. Y también ahí con la hiera vimos mucho que has hecho una pega ahí, estás haciendo charlas, etc. ¿Cuál es el legado y la importancia que tiene para ti como dejar una huella en Curicop y en Lincantén específicamente? Sí, bueno, Lincantén para mí es como todo en general, porque es donde está mi familia, donde nací, donde crecí, donde partí en las motos y donde me fui formando también. Entonces, para mí es súper importante siempre llevar el nombre de Lincantén. Pucha, cuando voy como reconfortante, me lleno de energía porque como están chiquititos, todos nos conocemos. Entonces, para mí es importante poder demostrarle a los niños, a los jóvenes, que los sueños sí se pueden lograr. Entonces, claro, trato de dar charlas, de conversar, de ir, de que me vean y poder fomentar el deporte, sobre todo las niñas. O sea, que vean que una niña de Lincantén que hizo motociclismo y que salió por todo Chile y por el mundo también a hacer deporte. Así que, tanto en Lincantén como en Curicop, para mí lo importante es que vean eso, que los sueños sí se pueden lograr. Recordemos que Red Woman es presentado por Tricot. Tejidos, todos los estilos, todas las tendencias listados, sin mangas, colores y mucho más, solo en tiendas y Tricot.cl. Ya lo sabes, si buscas lo mejor de la moda a precios increíbles, ingresa ahora a Tricot.cl o encuéntralo en todas nuestras tiendas a lo largo de todo Chile. Visítanos. Ya comenzó Abrigados en Tricot. Todas las chaquetas y parcas a 14.990. Todos los polars a 9.990. Todos los pantalones a 9.990. Todas las tendencias de moda de esta temporada, solo en Tricot y Tricot.cl. Tania, yo te quería preguntar, bueno, siguiendo esta misma línea de Licanté en tu ciudad, ¿cuán difícil es o cómo ha sido para ti al final ser deportista de región? O sea, igual estar en regiones, uno no siempre tiene las mismas oportunidades que estando en Santiago. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, la verdad que yo creo que para todos quienes somos de regiones es un tema, o sea, diría que podría ser incluso el doble o triple más difícil que el estar acá en Santiago, partiendo por el tema de movilización, de oportunidades, hasta de marketing, o sea, de mostrar lo que uno está haciendo. En lo personal me costó mucho, como el tema de los traslados, de hecho, cuando yo partí en la moto, mis traslados eran en bus, o sea, la moto era muy chiquitita, echábamos la moto a la maletera del bus, y ahí llegábamos a Curicot, de Curicot a Santiago, acá el lindero me esperaba un tío, nos prestaba su camioneta y seguíamos. Entonces, siempre un tema, o sea, los entrenamientos de selección son acá en Santiago, constantemente tengo que estar viniendo y la verdad es que es mucho gasto. Sobre todo mucho gasto. Y además que tampoco es un deporte que sea así como súper barato, o sea, igual es un deporte que implica gran inversión. Claro, y lo otro, por ejemplo, las competencias siempre son Santiago y alrededor, o sea, tengo que estar moviéndome mucho, implica, claro, mucho gasto, mucho tiempo, es muy difícil, la verdad. Es que obvio, y demostrar un poco la importancia que es que Santiago no es Chile, pero que no solamente que es la frase ni en el papel, sino que de ir tirando, y yo creo que un poco esa es la pega que, por lo que explicaste que quería hacer, un poco que la gente, las niñas de Licantel, o sea, le pongan con todo, se empoderen y que lo que quieran ser que sean, y bueno, efectivamente va a costarles más de repente que alguien de la región metropolitana, pero claro, le tienen que dar porque todo se puede. Sí, sí, yo creo que netamente se puede, o sea, igual encuentro que estamos avanzando mucho más, en regiones se están implementando igual buenos sistemas de deporte, o sea, gimnasio, se están, por ejemplo, en Curicó hay un equipo multidisciplinario que apoya deportistas, apoya deportistas de proyección, y creo que eso es un plus tremendo, o sea, algo que en mi inicio me hubiera gustado mucho tener, y que está ayudando, o sea, nos está ayudando a entrenar, nos está ayudando a movernos, y ahora las redes que nos ayudan mucho a visibilizar y poder mostrarnos, así que creo que va a depender de cada uno ahora el poder sacar su máximo potencial para poder desarrollarse, y obviamente eso va a depender del objetivo y de lo que uno quiera llegar en el deporte. Oye Tania, hace poco presentaste tu nuevo equipo, y que me imagino que para ti y para todos es un tremendo avance, tener un equipo, marcas ahí que se ponen, que van a estar contigo, y como mujer me imagino que es tremendo para ti. Sí, la verdad que fue un muy buen cambio, estoy muy contenta de haber ingresado al equipo Honda, se llama Honda XC Racing, me he sentido muy contenta, muy motivada, porque, o sea, Honda es una marca muy grande, conocida mundialmente, y poder pertenecer a ella me da un plus tremendo, y sobre todo, por ejemplo, que Honda XC Racing tiene a tres mujeres en su equipo, entonces... O sea, al final es saber que no eres la única y que te sientes como más apoyada al final, como que es un equipo que realmente está comprometido con apoyar a las mujeres. Claro, eso, netamente, o sea, apoyar a las mujeres, y eso también nos sirve para demostrar, claro, o sea, Honda es un equipo grande, y estamos ahí, o sea, habemos tres mujeres representando a la marca, así que creo que es tremendo. Oye, y eso, en ese sentido te voy a preguntar, ¿cómo ves tú desde tu inicio, que partiste hace mucho tiempo, cómo ves como el cambio en el mundo de los motores, quizás más amplio, y las mujeres? ¿Cómo ves que Chile avanza, que, o sea, me imagino que hay mucho por hacer, o no, pero cómo has visto, o sea, crees que falta demasiado, crees que vamos a encaminar, cuál es tu como, tu visión ahí del tema? Mira, en el motociclismo yo creo que vamos muy bien encaminados, o sea, ya tenemos nuestra categoría mujeres en enduro, en motocross, en velocidad, cosa que eso antes no existía, y, por ejemplo, en el motocross ya hay de 15 a 20 niñas compitiendo, entonces, creo que vamos muy bien encaminados, están apoyando a las mujeres en el enduro lo mismo, o sea, deben haber fácil 10 o 15 niñas que realizan la disciplina de enduro, y lo importante es que las empresas también están apoyando, están creyendo nosotras, estamos entrando a los equipos, que eso es súper importante, obviamente todavía falta, porque todavía queda un poquito dentro del ambiente el machismo, pero yo creo que vamos muy bien encaminados, y en algún momento, yo creo que netamente, y espero que quede de lado eso. Yo te quería hacer una pregunta respecto a tu equipo, al final, esto es como un, entras al equipo internacionalmente también, o sea, por ejemplo, si te toca competir afuera, ellos también te van a facilitar motos y todo eso. No lo he conversado, pero eso, la verdad, se vienen cositas, cuando es, claro, por ejemplo, Onda es un equipo grande, se puede gestionar por medio de los contactos, porque son alianzas en realidad, entonces, claro, se me imagina que en ese sentido sería mucho más fácil el poder conseguir una moto afuera. Buenísimo. Oye, y en esta comunidad también, o sea, todas estas mujeres que hay, como se conocen, hay una onda, se apañan entre ustedes, como que tú que ya quizás ya hay más consagrada, te preguntan, o sea, ¿cómo es, en el fondo, el enlace entre todos ustedes? Sí, o sea, mira, dentro de las mujeres, no te voy a mentir, igual siempre hay rivalidad, pero dentro de la pista, o sea, afuera siempre hay saludos, siempre tiramos la talla, siempre nos divertimos, y eso me gusta, o sea, que dentro de todas las mujeres que hay, al menos, por ejemplo, en el motocross, se ve unidad también. No somos egoístas en compartir los tips, en compartir la pista, oye, ¿cómo pasaste aquí? O ¿cómo lo puedo hacer acá? Entonces, en general, dentro de las mujeres hay un muy buen ambiente, a pesar de la competencia, porque dentro de todo, todas nos preparamos para poder ganar. Buenísimo. Por eso, sí, esa es la suerte, porque ayer siempre nos sorprendemos de eso, que al final no hemos dado cuenta que las mujeres, es súper generosa en la hora de la competencia, y, o sea, obviamente, una cosa es competir. Es que es inevitable tener rivalidad deportiva, adentro de la cancha, en el fondo, o de la pista, pero en el fondo, pero que efectivamente es súper generosa a la hora de pasar el tips, de apañarse, de darse el espaldarazo cuando la otra lo necesita, y yo creo que esa, si bien falta hartudo hay que ser, por ahí va la cosa y por eso hace un crecimiento tan exponencial. Es como el pilar, o sea, al menos para mí es como el pilar del crecimiento de las mujeres en el deporte al final, el saber que las mismas deportistas encuentran como este apañe para poder seguir avanzando en otras mujeres. Claro, sí, sí, yo creo que, por ejemplo, acá pasa exactamente lo mismo, o sea, entre todas nos motivamos e intentamos motivar a las que todavía no se atreven, o sea, vamos chicas, nos ayudamos, nos apoyamos, y yo creo que esa es la idea, o yo también como deportista y como mujer en el motociclismo me siento súper responsable de eso, de poder incentivar a las que vienen de Matra y decirle, no, vamos chicas, o sea, se puede, atrévanse, nos ayudamos, y en lo personal, ahora que estoy más grande y que he podido lograr, yo diría que el 90% de mi objetivo, para mí las carreras ya, o sea, por ejemplo, el tema de ganar o un trofeo o una medalla, pasa a segundo plano, o sea, si yo veo a una niña que está complicada en un cerro o que se cayó, yo prefiero netamente parar, ayudar y luego seguir que sacar un primer lugar. Y eso es tremendo, yo creo, de todas maneras, oye Tania, ha sido un gusto tenerte acá, o sea, te deseamos por la mejor de las suertes para Argentina, te vamos a estar siguiendo, así que, ahora sí quieren ir, que cordialmente invitan a estar yo, gracias. Vamos a ir a pedir, no sé, estoy llorando, vamos a hablar, vamos a hablar, qué se puede hacer, no, pero un gusto y la mejor, la mejor de las suertes, y también siempre agradecer que ponga en nombre de Chile también, así que un gusto y nosotros te tenemos un regalito de Tricot, nuestra marca auspiciadora, nuestra marca regalona que te tiene acá un regalo buenísimo, muchas gracias lo abrimos que dice el público ay que lindo que bonito hay un entrenamiento muchas gracias Tricot oye, un gusto tenerte acá muchísimas gracias la verdad que muy contenta fue muy grata esta conversación poder contar un poquito de mi deporte he visto también los podcasts de otras deportistas tremendas así que muchas gracias a usted por darnos este espacio, por mostrar a las mujeres en el deporte, así que es un gran trabajo y de verdad que se agradece muchas gracias Tania te fuimos con Tania González gran exponente del motociclismo en Chile y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Red Woman con más deportistas y muchas más historias nos vemos, chao, chao 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 Gracias.